Y bueno, hay unos que tiran flechas, hay que estar atentos, todo está por allá arriba Cuando logramos ahorrarnos, mucho daño Como quisiera tener, hace van las escopetas Nos falta... polvora La rompe, por favor ¡Ostras! ¡Dios! ¡Dios duro! Evadió bastante Creo que se molestó porque me metí en su casita Ok, no tenemos mapa Pongo aquí va a haber otro ¿Hola? Pólvora necesitamos, pólvora ¿Qué símbolo es este? No me identifico, será este Tampoco Pues ya no tengo más llaves Ya no tengo más llaves, así que De malas Oh, no me he fijado en esto Las pinturas en las paredes Ok, esto nos lleva hacia la aldea Pero El otro camino por aquí Este Este Ah, ok Necesito la cola Hola Oh, mira lo que hay aquí Escuché un ruido Ni idea que era Ok, vamos a la aldea Aquí hay un altar Aquí hay un altar Y vamos allá Ahí está Presentía que pasaría por aquí Todo ha sido inútil ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento Parece que ese frasco contiene su cabeza ¿Qué demonios? Rose está... Ni una palabra más Es... es imposible No puede ser La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién... ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí ¿Pero tiene una idea mejor? Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Y... Número 3 Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Bienvenido Ok, las relaciones No son el... Por favor, échale un vistazo A mis novedades Ok, ¿esto qué es? Para ser una bomba Perfecto Y esto de aquí ¿Qué es? O mejor a la mira Para francoteador Perfecto Ok, te voy a vender A Lady Dimitrescu Aunque... Uf Quería quedarme con él Quería quedarme con él Oh, señora Dimitrescu Hermosa e incluso muerta Esa cintura Sí Sus armas están al día Me ofrezco a modificar Sus armas personalmente No se iría a comprar el maletín Ah, creo que todavía no Vamos, ¿cómo vamos? Buen negocio La verdad sea dicha Escavo en esta región Un ingrediente común Será mejor no comerlo crudo Estaría bien poderlo cocinar De alguna manera Ah, bien Estaba pensando En cómo pasar el tiempo Esto... Esto me viene en... O las mejoras del rifle Aumenta el rango Visión de la mira Y esto Produce el temblor A la punta del arma Venga Espero que esto Le sea de utilidad Sí Enciendo ¿Por qué le interesa eso? Venga Venga Y vamos a ver Es una buena inversión Ethan No, es que va Uff Está carísimo El aumento Bueno, de momento Espero que vuelva Ok Se mueve mucho menos Y si tiene mucho más zoom Voy a poner eso ahí Madre Miranda ¿Qué cojones? No te duermas, amigos Estoy aquí Ok Eso fue muy interesante El candado Ah, este candado Sí A ver Por aquí La madre Miranda Estuvo allí La madre Miranda Estuvo allí Cuando La misma madre Miranda Fue a buscar a la niña Ok Tenemos nuestra ganzúa Uff Esto me viene Como anillo al dedo Este balas Cargado lleno Y es que aquí hay algo más Aquí hay algo más ¿Qué será? La habitación está en rojo ¿Pero por aquí? ¿No? Nada de vera Oye Oye que ya rompo Todos los platos De todas las habitaciones De todos los lugares Acá arriba Aquí se ven rojos Todavía No tengo ni idea ¿Por qué? Oh, grandes lancas Monstruos, pinos y leyendas Esto ya lo había leído Vamos a darle un vistazo Al techo Oh, ¿será que puedo agarrar esto? No pareciera No pareciera Hay una taza Allá arriba Ok, un balazo Desperdiciado ahí Es que no sé Porque esta habitación Está en rojo Esta casa Porque ya hubiese visto Si algo brillase Ya lo hubiese visto Bueno, misterios Misterios sin resolver De verdad De verdad, sí Mucho misterio No tengo ni idea Porque está en rojo No tengo ni la más mínima idea Ok, segundo lugar Esto quedará aquí Está en rojo esto Aquí está cerrado Al otro lado Ah Plaza de la doncella Tenemos que dar la vuelta Por aquí Podemos abrir Y Aquí hay un candado Voy a dar toda esa vuelta Hasta por allá A ver A ver Seguimos directo Sí Podemos montar las casas A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me encontré unas balas de escopeta Por aquí Bueno Balas de pistola Perfecto No me quejo Una radio Y hay un grito en la casa De la chimenea Iba a ver De qué se trataba Pero el camino Estaba bloqueado Por escombros Voy a tener que dar un rodeo Y iba a pensar Que ese agujero En los establos Aún Algún día Sería útil Si no vuelto Por la mañana Ve a casa De Luisa Tu sola Papá Agujero En el establo Ok Echamos esto Uff Cuculentas balas de escopeta Perfecto Me agradan Me encantan Esto está en rojo también Ahora todas las habitaciones Van a estar en rojas Sé que iba a agarrar esto Ahora todos los cuartos Van a estar en rojo No veo nada En el techo Unos gatitos Mira que gente tan Es que eran gente normal Estaban en lo suyo Estaban tiene frío Se nota en la respiración Respuesta de ruido Lo espantoso Bueno ¿Vuelve a? ¿Vuelve a? Aterra Esto es un laberinto Este lugar Un guardado Cuando entré aquí Aparta Se mueve muchísimo Con a Ostras señor Se murió aquí Esperando Un ganso Un ganso por aquí Ok Por aquí Había pasado Hay un pollo allí No era un ganso Era un pollo Lo que había escuchado Necesito algún tipo De objeto Está cerrado aquí Era el pollo Esta parte ¿Por aquí habrá algo? No ¿Y este símbolo? Tienen símbolos raros Y no quieres que les pasa nada Por aquí sería el agujero que decía Uf, mira esa cabra Estaba amarrada aquí Le dieron el cuerpo Dejó en la cabeza Quiero hacerlo Quiero el pollo ¿Cómo pasó allá? Que de hecho Me debí bastante De mi camino ¿Cómo entré aquí? Por aquí Vamos a por el pollo ¿Es otra entrada? ¿Es otra entrada? Pues aquí está llenísimo de cosas ¿Y esto qué es? El animal se combina con algo Aparte el juguete de madera Valioso Combinable Un pollo De producir algo sucio El look estaría interesado Muy valioso Vamos a examinarlo A ver si es que tenga algo Por dentro Y que nos sirva Que hay algo No es conminable Perfecto Perfecto Aquí estamos Aquí nos conseguimos La expansión Del maletín Aquí está cerrado Cerrado Tendría que pasar Por la huerta Cuando tratemos de También está cerrado También está cerrado Necesito algo Para quitar Ese vehículo De allí Ah, puedo Aquí está abierto La verdad es que es un laberinto Gente Un laberinto Ok Aquí finalmente usamos una llave Vamos a ver Si hay algún bicharaco Estos por aquí Cerrado por dentro Ok Recuerdo que Aquí estaba esto Excelente 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 Me pasé por aquí Hace mucho tiempo A ver Como yo paso Por acá atrás Por este camino No entrar Ok No me da buena Buena pena Este lugar Un montón De cuervos Que hay allá Tenemos para recuperarnos Nada Y por qué Se ven como No me he dado cuenta Se ven como Unos hongos En la vida Utilice unos hongos Oh my god Esto qué es Mira por la ventana Mira por la ventana 0-4 0-4 Quiero entrar Amigo Mi escopeta Necesita más potencia 0-8 0-4 0-7 0-8 0-4 0-7 0-8 0-8 No te abres Pero 0-4 Aquí Aquí está Allá Un momento 0-7 0-4 0-8 0-7 0-8 0-8 0-8 0-8 0-9 0-8 Oh Tenemos Arma nueva Tenemos Arma nueva ¡Gracias por ver!